Hola Faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. El vídeo de hoy es para responder a una pregunta que me hacéis mucho en los comentarios que se puede resumir en ¿Por qué no críe mi Agapornis? ¡Vamos allá! Es una pregunta que me hacéis mucho en el canal, me lo dejáis en los comentarios de varios vídeos. A veces así, tal cual, literalmente, otras veces son distintas preguntas pero que se resumen en esto. Hay muchas razones por las que podría pasar que no críe nuestros Agapornis y vamos a contar todas las opciones que podría haber para que así a lo mejor encontréis el caso vuestro en el que os ayude. Lo primero que parezca muy evidente es que debemos de tener un Agapornis macho y un Agapornis hembra. La única manera de saber seguro al 100% cuál es macho y cuál es hembra es mediante el sexaje por ADN. Os dejo ahí un enlace de cómo hacer un sexado por ADN. Es un método que tiene un 99,9% de probabilidades de éxito, es fiable, ¿vale? La única manera de que salga mal es que haya un error por tu parte a la hora de tomar las muestras, que las contamines o ya podría pasar que en el laboratorio cometían un error de manipulación o que allí son profesionales, entonces es más difícil que pase, hay que tener esa confianza. Hay otras maneras de saberlo, como por ejemplo, seguro que lo habéis visto por algún sitio, lo de los huesos pélvicos, eso se dice en todos los aves, si los huesos están más juntitos debe de ser un macho, si están más separados debe de ser de una hembra, ya que está más separada esos huesos de la cadera para que pueda salir el huevo, pero habría que ser muy experto, manipular bien el pájaro para notar eso, debería ser un pájaro ya bien desarrollado porque puede pasar que una hembra joven todavía no tenga esos huesos más hidratados, entonces hay cierta polémica en cuanto a eso, os podéis fiar, sí o no, podéis pensar, pero desde luego lo más fiable es el sexado por ADN. Una vez que tenemos un macho y una hembra, tenemos que asegurarnos de que son pareja, el hecho de que los dos estén en la misma jaula y de que no se peleen a muerte no quiere decir que estén emparejados. El comportamiento típico de unos Agapornis que son pareja, podéis ver cómo se acicalan uno al otro, cómo se regurgitan comida y básicamente que estén prácticamente siempre juntos, que se poseen los dos juntitos en la misma ramita, que coman juntos, se puede apreciar claramente como si estuvieran enamorados. Si sencillamente está en la misma jaula y cada uno va a su bola, quiere decir que esos pájaros no están emparejados. Puede pasar que ese otro Agapornis no le guste, no tiene por qué ser un macho y una hembra ya la a criar, también tienen su personalidad y tienen sus gustos. Aunque son pájaros muy sociables y que tienen un instinto reproductor muy fuerte y normalmente cuando lo juntamos con otro va a ser probable que se emparejen, no tiene por qué ser así al cien por cien, así que hay que tenerlo en cuenta. Otra razón por la que podrían no criar es que no estén en buenas condiciones. Con buenas condiciones nos referimos a varios aspectos. Necesitan tener bastante espacio, necesitan una jaula amplia para vivir, pero en el caso de querer criar, mucho más. Necesitamos que tengan una jaula con bastante espacio, puede ser entre 70 centímetros de largo y un metro y más o menos unos 40 como mínimo de ancho y de ahí para arriba, genial. También puede pasar que no estén bien alimentados, que no hayan tenido una buena preparación, ya que la preparación previa a la cría es un paso muy importante al que muchas veces no se le da importancia. Esos pájaros necesitan coger fuerzas, necesitan estar bien alimentados, estar sanos, estar fuertes, necesitan entrar en celo y también el celo lo hay en mayor o menor medida. Entonces, si toman suficientes alimentos que le proporcionan esas vitaminas que les incitan al celo, cuanto más hayan recibido, más alto tendrán el celo y más probabilidades de éxito habrá en cuanto a la reproducción. Partiendo de aquí, os puede pasar que tengáis agapornis que hayan copulado, que hayan tenido una puesta incluso, pero que los huevos no estén pisados, es decir, que no estén fecundados. Puede pasar, por lo que os digo, que no hayan tenido suficiente celo, que les falte vitaminas, les falte algo importante y que sean menos fértiles. Podría pasar que uno de los dos fuera estéril y también podría pasar, volviendo al primer punto, que los dos sean hembras. Si tenemos dos agapornis hembras y se empareja, podemos ver cuando los dos agapornis son del mismo sexo que uno de los dos toma el rol del otro sexo, podemos verlos copular, incluso hacer un comportamiento normal de pareja. Y si vemos que hay una cantidad excesiva de huevos, por ejemplo, si hay 20 huevos, quiere decir que las dos son hembras, las dos se están poniendo y evidentemente al no haber un macho, ninguno de esos huevos va a estar fecundado. Mucho cuidado con esto, ya que el poner huevos es un desgaste muy grande para las agapornis y al no tener éxito con esa cría van a seguir intentándolo y si nosotros no lo paramos podrían llegar incluso a morir. Así que no es ninguna broma. Puede pasar que no tengan un nido adecuado para criar. El nido adecuado para los agapornis es un nido de madera rectangular, se puede colocar de manera vertical u horizontal, eso ya depende de gustos, tanto nuestros o comodidad, pero también de ellos, ya que puede que un nido les guste más que otro. Hay que conocer a nuestros pájaros. Y con una entrada bastante grande, ya que no es el mismo nido el de los periquitos, aunque se parezca mucho que el de los agapornis. Tienen que tener una entrada un poco más grande porque los agapornis son más grandes que los periquitos. Y a diferencia de estos, ellos sí que fabrican un nido, no vale con la caja vacía. Les podemos poner nosotros un poquito de viruta, un poquito de heno así de fondo, pero a ellos les incita, además a reproducirse, les provoca el celo el tener material de nidificación. Podemos ponerles hojas de palmera, de bambú, de sauce, para que ellos vayan cogiendo y vayan formando el nido a su gusto. Podría pasar que alguno de los dos tuviera algún tipo de enfermedad o que no estuviera del todo sano, así que hay que vigilarlos, ya que los pájaros son animales que no muestran síntomas de debilidad hasta que no están ya muy, muy débiles, para no mostrar esos signos ante un depredador que los focalice como presa. Entonces debemos de observar a nuestros pájaros. Puede pasar que aunque sean macho y hembra, estén emparejados, hayan cumplido con todo el proceso, si son pájaros primerizos, que es la primera vez que crían o de las primeras, van a ser inexpertos y no van a saber muy bien cómo tienen que hacer cada cosa. Puede pasar que no copulen bien, que el macho no pise bien a la hembra, puede pasar que no sepan hacer bien el nido, puede que no sepan cuidar de sus pollos o de esos huevos, puede que los rompan. Entonces, cuando son primerizos siempre hay que tener paciencia y realmente no hay mucho que podamos hacer. Lo mejor que podemos hacer por ellos es dejar que fracase, como suena. Tenemos que dejar que ellos hagan un intento, les salga mal, vuelvan a hacer otro intento, lo harán un poquito mejor, la siguiente vez un poco mejor y así van a ir aprendiendo y al final lo harán bien. En cambio, si nosotros les intentamos facilitar demasiado las cosas, va a ser peor porque esos pájaros se van a acostumbrar y si, por ejemplo, nosotros les quitásemos los huevos y los pusimos en una incubadora, ellos se iban a acostumbrar a que la cría termina en ese proceso y no iban a incubar los huevos. Del mismo modo, si siempre les quitamos a los pollos y los sacamos papilleros, ellos van a apoyar los huevos hasta que nazcan los pollos y después los van a abandonar, ya que piensan que ahí se termina todo. Entonces, siempre tenemos que intentar dejarles hasta el final y, por desgracia, aunque fracasen en algunas ocasiones, eso les sirve de aprendizaje para que en un futuro sean mejores criadores. Siempre en algún momento puntual, por alguna cosa, podemos echarles algún cable en algún pequeño detalle, pero, como os digo, lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso. Volviendo al punto de la alimentación, de tener buena salud, mientras se están criando, durante ese proceso de cría también les tenemos que suministrar todo lo que necesitan, que tengan una buena fuente de proteínas y de grasas para que coman tanto por ellos como para los pollos y que tengan bastante fuente de calcio, sobre todo las hembras, para poder fabricar bien esos huevos y después para recuperar todo el calcio que ellas pierden al formarlos. Puede pasar que en ese momento en el que nosotros queremos que críen, a ellos no les apetezca. Así de simple. La respuesta que les doy prácticamente a todos los que me preguntan esto de por qué no críen negapornis, es que tienen que tener paciencia. La paciencia es clave en este aspecto, ya que, como os digo, puede pasar que sean primerizos y por lo tanto vamos a tener que esperar un montón de intentos fallidos hasta que les salga bien. Puede pasar que parezca que no van a criar nunca y llegue un momento en el que lo hagan y luego no paren. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que comprobar que lo hemos hecho todo bien, dejar que vaya sucediendo todo con calma y no volvernos locos, no es esperarnos. Esto lleva su tiempo. Incluso si todo sale bien, el proceso de cría dura entre 3 y 4 meses más o menos, como mínimo. Así que hay que ir con paciencia. Puede pasar también que después de todo nuestros agapornis sean malos reproductores y que no haya manera de que críen, que no pisen bien a la hembra los machos, puede que las hembras sean muy territoriales y que no acepten a los machos. Puede pasar que sencillamente no valgan para criar. Igual que hay personas que son solteras y se van a morir solteras porque no quieren tener una familia, pues puede pasar, puede darse el caso de que tengamos agapornis que no sean buenos para la cría. Y puede que sí que críen, pero que luego no sean buenos padres, que no saquen adelante la mirada o que no sean muy fértiles y que solo haya un huevo fecundado de todos los que han puesto. Entonces siempre lo que digo, hay que tener paciencia y después si tenemos esos agapornis como mascota tenemos que quererlos igual, por supuesto. Si queremos ser criadores, pues esos pájaros los podemos destinar a otra cosa, tenerlos solo como mascota o incluso si son capaces de sacar una puesta, aunque luego no saquen a los pollos adelante, les podemos ponerles unas nodrizas, es decir, ponerles esos huevos a otros agapornis para que los saquen adelante. En resumen, hay que tener paciencia, comprobar que lo hemos hecho todo bien, que estén todos esos factores cubiertos y luego esperar, tener paciencia, que la naturaleza siga su curso. Esos son algunos de los consejos que os doy, algunas de las razones de por qué no crían nuestros agapornis. Eso ha sido todo, fanáticos, espero que os haya sido útil. Si os queda alguna duda o lo que sea, dejádmelo en los comentarios, alguna cosa que no haya dicho, que no haya quedado claro, dejádmelo ahí. Suscribíos si todavía no lo estáis, dejadme un like si os ha gustado el vídeo y que tengáis un buen día. ¡Un saludo!